Herramienta número 3 de neuroentrenamiento deportivo para concentración en el objetivo, láser. Los muchachos se paran atrás de la pelota, mientras respiran, parpadean y en algún momento de dejar la mirada quieta, allá sale un rayo láser que cae exactamente en el objetivo. Van, hacen su rutina y pegan. Herramientas de concentración para golf, neuroentrenamiento deportivo en Golf Santanita.